Muchísimas gracias. Bueno, nos sorprende sí escuchar las declaraciones del exgobernador hablar de independencia en el órgano electoral. Y a mí me gustaría saber cuándo esto se ha dado, cuándo Castaño era independiente. Pero hay que dejar que expresen sus puntos de vista ahora en la oposición. Es mucho más fácil, ¿verdad? Mira, a propósito de partidos políticos, del partido o del gobierno del cambio, del PRM y de las diputaciones, de las tres curules que se esperaban son cuatro, se eligieron tres, falta una que en la próxima semana se dará a conocer quién será. En el caso de la provincia de Duarte y San Francisco de Macorís como municipio cabecera, queremos felicitar, porque hay que hacerlo, a Dorina Rodríguez, que ha sido la candidata electa en la terna del PRM para estar por el cargo dejado de lado por el señor Olmedo Cava Romano. Hay que decir que ciertamente no necesariamente habría que felicitar al PRM, porque se supone, y pienso, que más allá de que aunque no haya una ley que así lo establezca, el voto es representativo y nosotros hablamos suficiente de esto. No creo que se atreviera el PRM a dejar o a poner algún familiar, hermano, amigo, a una regidora o a otra persona que no hubiera participado en esta contienda electoral, porque se supone que el voto de cada uno de los dominicanos, señores, de cada uno de los ciudadanos de la provincia de Duarte, de cada uno de los votantes del de Santo Domingo, del distrito Santo Domingo Oeste, me parece que es Claudio, tienen valor. Y ahí es donde nosotros lo podemos ver cuando si un señor o una persona que ya de por sí está mal, si usted es elegido por un a través de un cargo electivo, usted no puede estar yéndose para otras instituciones. Coja un ejemplo del señor Paliza, que así lo hizo, aún estando seguro de que ganaría en Puerto Plata. No decidió optar por la candidatura porque veía las posibilidades de que el gobierno llegara y no tener que hacer lo que ha hecho el Medocaba, lo que ha hecho Josefina Castaño, Castillo, entre otros. Pero bueno, qué bien, felicidades a Dorina y a toda la provincia y todo el que votó por ella. Muy bien. Ahora, la pregunta que nos hacemos es lo siguiente, hablando de representatividad y de elección de los votantes. Quiero recordar y citar algunas de las frases, señores, nada más y nada menos que de Elia Encarnación. Elia Encarnación, ella es subdirectora de prensa del PRM. A mí como dominicana me da vergüenza escuchar comentarios de esta índole que hacía esta joven, esta señora, cuando estaba el tema de quién sería que ocuparía esta curul, en el caso de Claudio Camaño. Tengo alguno de los textos porque quiero citarla y no salir del contexto en que ella lo decía, refiriéndose a Claudio Camaño. Si pudiéramos poner la foto de Claudio Camaño, muchachos, y lo que ella refería, en vez de la imagen mía, ella hace referencia a estos apuntes. Dice ella, es sencillo que logre los votos. Dice ella, no estoy de acuerdo con que la gente se quiera dedicar a la sociedad civil y no hacer vida política, como lo ha hecho la familia de Josefa. Como ha hecho Jason, no debe ser un puesto a un lado, o sea, no debe ser un puesto a un lado por presión de sectores. Jason es el hijo de la diputada. Esta joven, rectifico, quien está en la pantalla es Elia Encarnación, que es subdirectora de prensa del PRM. También trabaja en comunicación en un programa. Dice ella, ella sostiene que Camaño tiene un buen manejo de los medios de comunicación y gente de poder lo quiere poner en la Cámara de Diputados. Yo le pregunto a la señora Eli Encarnación si los votos que obtuvo este joven son de la gente de poder o son de ciudadanos dominicanos que decidieron ir a las urnas para que él los representaba. Cierto, no ganó, pero estando, oyéndose la señora Josefina para la superintendencia de seguros. ¿A quién es que le corresponde? Tiene que ver cosas como la que ella cita. Escuchen lo que dice la joven, que él ha participado en dos o tres contiendas electorales y ha perdido. ¿Pero qué tiene esto que ver? ¿Por eso le corresponde o le correspondía como querían poner a un hijo de la señora Josefina? ¿Por eso no le corresponde al señor Claudio Camaño, que fue quien obtuvo la mayor votación luego de ella? El voto de los ciudadanos a lo que ellos buscaban representar no tiene ningún valor para el PRM. Este es el partido del cambio. Cosas como las que ella refiere, señores, que la verdad no la concibo decir. Decir que lo que se estila es que en la terna se ponga un familiar, se ponga una persona cercana al legislador. Pero se supone que no debe de ser así, porque es lo que hemos dicho, no es una herencia, ni es una herencia para la provincia de Duarte, que no pudieron lograrlo, porque se le podía salir de control y causarle una situación muy fuerte acá en la provincia, porque es como decía esta mañana, lo mucho hasta Dios lo ve. Otro de los comentarios que hace la joven, él y encarnación, subdirectora de prensa, es decir, que este joven no cuenta con las condiciones o que no tiene la capacidad para estar ahí. O sea, ella denigra en todo el sentido de la palabra al candidato, al excandidato por el PRM con argumentos banales, inválidos, que les motiva que lo busquen. Tú escuchar que una persona de medios de comunicación se refiere a ámbitos políticos de tanta importancia cuando hablamos de elección de candidatos, señores, no estamos hablando de un decreto de que lo puso un presidente, estamos hablando de que el poder lo tiene la gente a través del voto. Y ahí es que nosotros entendemos y sabemos que somos soberanos cuando tenemos la capacidad de elegir a nuestros representantes. ¡Qué pena! ¡Qué pena con el PRM! Que si bien felicitamos a Dorina, pero no hay que felicitar a ningún partido en este sentido. ¿Por qué? Porque no lo han hecho bien. Lo que tal vez quisieron hacer con la mano lo dañaron con el pie para de alguna forma equilibrar esto que ha venido pasando, que desde agosto no podían lograr un acuerdo para quienes los representaran en la Cámara de Diputados. Vamos a poner las declaraciones del señor Camaño en referencia a lo que pasó y a la elección de que lo dejaran fuera. Dice Claudio, ya fueron aprobadas las ternas en la Cámara de Diputados. A pesar del amplio respaldo, no fui incluido. Tomaré unos días de reflexión y meditación para asumir una postura sabia y objetiva. Gracias a quienes nos respaldaron. ¿Cómo esa señora se atreve a decir que gente de poder es que lo quiere poner? Señores, esa amiga, él y encarnación. La gente que lo quería poner ahí es los que votaron por él. Los que fueron ese día de las elecciones por encima del COVID y del riesgo que llevamos cada uno de los que podíamos nosotros tener, el nivel de contagio que podíamos tener. Y esta muchacha descarada a tener unos argumentos tan inválidos en torno a un tema tan sensible y de tanta importancia. Usted se imagina que entonces que cada vez que hayan elecciones a nivel de legislatura se den estas cosas. No es posible. De esto nosotros debiéramos de auspiciar o que se dé una ley, un reglamento de que el que es candidato, de que es el candidato a diputado, a senador, si este elegido no se puede ir de ahí. Porque este relajo hay que pararlo. O sea, no es posible que pongan a una persona porque garantice que vaya a ganar, en el caso del señor Homedo Cava, que aún él ganando internamente, ganando internamente en el PRM, pero posiblemente supieran ya que si ganar en las elecciones no iría al cargo legislativo. O sea, si tú sabes que tú no vas a ir a una institución, a un órgano, no lo hagas, no pongas a la gente a perder tiempo, no lo hagas como partido ni como persona. Entonces después de manera descarada decir que tienen que poner, tengo la imagen de la señora ahí que es quien será o quien representará a la señora Josefina, ella es la diputada. Ella participó en las internas del PRM, perdió. Entonces es la señora Quiñones. Quiñones es quien estará en representación o en esta curul, en representación del PRM por Boca Chica, saliendo la señora Josefina Castillo. Entonces ella fue, ella participó en las internas del PRM, perdió, pero ella no participó en las elecciones como tal. Señores, a quien le corresponde esa diputación es a Claudio Camaño. Nosotros tenemos que darle valor al voto. Nosotros tenemos que saber el valor que tiene ir a las urnas. Es la única forma de elección, de representación que tienen los ciudadanos. Vamos a recibir esta llamada. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días. Buen día. ¿Cómo está todo, Francis? Bien, bien. Bien, gracias. Bienvenido de nuevo al programa. Bien, bien, gracias. Estás de vacaciones. Así es. Qué bueno. Qué bueno. Siempre yo he dicho, Carolina, increíble, la palabra mía ha sido siempre la misma. Mientras haya un partido en este país que tenga grupismo familiares, lamentablemente, fracasamos. Otra cosa. Otra cosa. Increíble. Un partido político o un político cualquiera que gaste 20 millones o 30 millones para ser diputado, para ser senador, para ser... Fracasamos. 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 Porque nunca vamos a llevar los verdaderos valores. ¿Cómo tú crees posible? Y en este caso, a mi hermano, Francis Rodríguez, va a competir con una gente que gaste 30 millones. Ay, muchas. No se puede. Entonces, nosotros cada día tenemos que ir superando eso. En todos los partidos políticos, ¿eh? En todo. Tenemos que ir superando eso. Tenemos que ir superando el familiarismo. Tenemos que ir al grupismo. No. Esas son cosas que le hacen daño al país. Ah, yo soy del PRM y legalmente te digo la verdad. Sí, en el PRM está sucediendo eso. Y tenemos que superarlo si queremos seguir en el poder. Porque nos van, entonces, vamos a durar cuatro años solamente. Como aquella vez, el PRB, que duramos cuatro años con dipólito. Así mismito vamos ahora en el mismo camino. Por suerte que, en medio de una pandemia, compañero Lío Binader, está haciendo una buena gestión. Y lamentablemente, tú sabes, hay cosas que no están bien. Que no están bien. Que no están bien. Que no están bien. Que nosotros tenemos que criticarla día a día. Porque si queremos que nuestra casa haya saneamiento, tenemos que comenzar a limpiar el frente. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. Muchas gracias.